¡Hola, buenas! Hoy voy a preparar una tortilla de ortigas y un té de ortigas. Los ingredientes que yo usaré serán dos huevos frescos, que son de hoy, que me los ha dado un amigo que se los han puesto las gallinas. Dos dientes de ajo, las ortigas, sal y aceite. Las ortigas son una buena planta que tiene muchos beneficios medicinales. Y ahora lo que haremos, para que no nos pica a la hora de cogerla, es enjuagarla bastante bien y limpiarla bastante bien. Pues una vez que en un cazo ya tengamos el agua caliente que esté ya casi hirviendo, y las ortigas las tengamos ya bien enjuagadas, pues las verteremos aquí, en el cazo. Vamos a ir echando poquito a poco. Yo le he puesto un litro de agua. Y luego ya pues me quedaré el caldo, para hacer un té, si eso. Se ve que va muy bien también para el aparato digestivo y todo. Pues vamos a aprovechar. La moveré un poquito. Y la dejaré unos veinte minutitos, más o menos. Pues pasados veinte minutos, de estar hirviendo todo el rato, lo sacaremos, pondremos el aceite que se vaya calentando, y las tolaremos. Y nos guardaremos el caldo, pues para hacer un té. Y ahora esperaremos que se caliente el aceite. Pues cuando el aceite esté un poquito caliente, ya, le echamos el ajo. Y lo movemos un poquito. Vamos moviendo. Yo le pongo ajo porque me gusta, eh. Si no lo quiere, pues no se lo pone. Y hay gente que echa la ortiga directamente. Yo la voy a pasar un poquito también por aquí, con los ajos. Y lo movemos un poquito. Vale, pues cuando ya veamos que comienza a dorarse, que es bastante rápido, le añadimos la ortiga. Y la separamos un poquito. Y la separamos un poquito. con los huevos. Que yo le he puesto dos huevos, dos pizcas de sal. Movemos un poquito. Y la mezclamos. Así. Y la mezclaremos rapidito con los huevos. Vale. Y lo verteremos. Vale. Esto no saldrá muy grande. Al tener dos huevos, no saldrá muy grande. Ahora esperaremos para darle la primera vuelta. Pues ahora le daremos la primera vuelta. Y así haré un par de veces más. Hasta que esté bien hecha. Pues tras varias vueltas, ya la tendremos lista. La tortilla de ortiga. Y ya está. La tortilla de ortiga. Ahora le doodle. Hacerbe el par de MP3Yo. Y ya está. La tortilla de ortiga. Y ya está. Significa. Hab. Abса. Ab.